Las filas y aglomeraciones vividas a diario en la registraduría de Cúcuta nos llevó a visitar la entidad y esto nos encontramos. Bueno, ayer vine a las 8 de la mañana para acá a preguntar porque mi bebé no lo ha registrado, mi bebé tiene 46 días de nacido. Me dijeron que esperara hasta las 2 de la tarde, que eran los otros cupos, que eran hasta los otros cupos. Me dijeron que no, que no viniera, que viniera en la mañana. Me vine en la mañana temprano, me dicen que tampoco hoy, tengo hasta las 2 de la tarde aquí, tengo que esperar. Mi bebé toma fórmula y yo sufre la tensión baja y ni siquiera me han pasado, el senador lo que hace es ignorarnos. Y o sea, no se pregunta, una señora me regaló un pastel y una chicha porque es que estaba mal. Y la señora que vende las cositas de la cédula me prestó la silla porque si no, que fuera sido de mí. Y no hacen una excepción por nosotras ni nada. Llevo mucho tiempo esperando. Una hora, pues ahí no sabemos porque pasan como 5 y toca esperar. No sabemos, por eso me ha tocado que estar viniendo a ver cómo es porque todavía no sé cómo es. Ante las quejas enviadas por los usuarios a TV Cúcuta, seguiremos pendientes de la entidad en donde los tramitadores son los reyes de la fila.